Agosto fue uno de los meses con más muertes violentas en el país, suman 122 y sólo este primer fin de semana del mes de septiembre registró nueve personas fallecidas en carretera. Una de estas personas ni siquiera tuvo tiempo de salir de su vehículo después del choque, murió calcinado dentro del vehículo. Pablo Contreras nos tiene un informe esta noche, le doy la bienvenida. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Michael. Saludo para usted y también para los televidentes. Bastante preocupadas las autoridades después de un fin de semana tan violento en carretera. Entre estas causas, un vehículo quemado. La semana anterior también se dio otro hecho similar, afortunadamente sin esta lamentable consecuencia. Vamos a ver todos los detalles y luego desarrollamos el tema. Esto es parte de lo impactante que dejó este fin de semana. Un vehículo en llamas dejó una persona fallecida en Golfito. Al parecer habría impactado un poste detendido eléctrico antes de sufrir el incendio. En los últimos días, los vehículos con fuego marcaron dos incidentes. El otro se dio la semana anterior en Jorco de Acerrí. En dicha ocasión, no pasó a mayor gravedad, gracias a la reacción de su ocupante que se encontraba en la gasolinera de la localidad. Tranquilidad. Recordar que si tenemos un extintor, utilizarlo. Y si no podemos hacerle frente al fuego con el extintor que tenemos, entonces esperar que llegue la ayuda que ya previamente solicitamos. Hemos encontrado muchos vehículos que se queman y dicen, pero es que el carro viene saliendo del taller. ¿Qué le hicieron? Bueno, le hicieron cambios de filtros de combustible y quedaron mal puestos los filtros. Las mangueras son sin la sujeción adecuada. Los filtros inadecuados. Mangueras en mal estado. ¡Ay, madre! ¡Uy, madre! ¡Ven, madre, el carro! Varios accidentes se atendieron durante estos primeros días de septiembre, en los que fallecieron ocho personas por vuelcos y colisiones, una por quemadura y 33 traslados a centros médicos. La mayoría de accidentes hoy por hoy se debe a un asunto yo conductor, yo piatón. La parte de lo que es desperfecto mecánico es el índice más bajo en cuanto son causas de por accidente. La Cruz Roja Costarricense, en este sentido, desea reiterar que la prontitud del llamado a los servicios de emergencia para salvar las vidas es un valor importantísimo en la cadena de socorro que nos va a permitir a nosotros realizar nuestra labor y proponer mayor porcentaje en la probabilidad de vida de aquellas personas que tienen las necesidades de atención. Este incidente, por ejemplo, se dio en Desamparados la mañana de este lunes. Un motociclista resultó herido al no observar un automóvil que intentaba salir hacia la izquierda luego de que los conductores le cedieron el paso. Las autoridades muestran preocupación por estas cifras de accidentabilidad durante estos primeros cinco días del mes. Es bastante preocupante para nosotros y para el país, que debe ser generalizado, que es la cantidad de accidentes que se están suscitando con fallecidos en carretera por diferentes tipos de causa. El accidente está en cualquier momento, sin embargo, usualmente es cuando tal vez la gente, el usuario, sale un poquito más a la carretera, transita en horas nocturnas, tal vez con algún tipo de las causas que ya le indiqué, especialmente la ingesta de algún tipo de alcohol. Y respecto a la embarcación, inclusive hubo un cóctel de las tres unidas y es lo que hace que el accidente con más frecuente se produzca. ¿Pero qué fue? Que levantaron un montón de motociclistas, ¿no? Este año ya suma 298 muertes por accidentes en carretera, con 177 colisiones, 72 vuelcos y 49 atropellos, según datos de la Cruz Roja Costarricense. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario. Pablo, entiendo que en el caso del accidente del carro que chocó contra un poste y eventualmente se quemó, la persona fue identificada a la tarde de este lunes, ya por parte de las autoridades, una persona nicaragüense que residía en la zona sur del país. Correcto, Michael, lamentablemente se dio este fallecimiento prácticamente inmediatamente después de sufrir la colisión contra el poste. No tuvo reacción para poder salir del mismo, para utilizar el extintor correspondiente y fallece en la escena después de sufrir esta colisión, este choque contra este poste en la zona sur del país, específicamente en Golfito. Esta persona que hoy identifican ya las autoridades y se suma a esa estadística lamentable de estos primeros días de septiembre que está preocupando a las autoridades porque fue un fin de semana bastante violento. Pablo, en este caso, ¿qué teoría se maneja con respecto a la persona? ¿Quedó inconsciente, no le dio chance? ¿Hay alguna versión que manejen las autoridades? Muchos pensamos, bueno, chocó contra el poste, quedó inconsciente, empezó el incendio y no le dio tiempo de caer en sí o de ser auxiliado. ¿Se tiene alguna teoría de lo que pudo haber sucedido en este caso? Todavía está en investigación, pero sí se maneja la versión de que pudo estar ya inconsciente en el momento de la colisión o más bien instantes después de la colisión queda inconsciente y no logra reaccionar ante el fuego, por lo que en el interior del vehículo termina calcinada y fallecida en la misma escena. Eso no es habitual que suceda de esa forma. En otros casos donde un vehículo comienza a incendiarse, por lo menos el conductor, si no tiene el extintor a mano, al menos tiene tiempo de abandonarlo, de reaccionar de inmediato, abandonar el mismo y salvarse, al menos en ese instante salvarse él. Lamentablemente el vehículo sí sufre sus problemas mecánicos y más aún si no hay extintor, pero en esta ocasión, tras el impacto, queda la persona inconsciente según lo que se maneja preliminarmente porque todavía está en investigación. La importancia de saber manejar los implementos de seguridad que ya damos por sentados, por ejemplo, el extintor, y lo veíamos con el ejemplo de la persona que pudo apagar un incendio, uno de los pisteros en una de las estaciones de gasolina, un incendio que comienza de repente y el buen uso, el buen manejo, el ensayo y todo lleva a que la situación no pase a más en ese particular. Es parte de los consejos que nos dan las autoridades de seguridad vial e importante también, bueno, por lo menos ahí tuvieron la reacción, el vehículo estaba detenido. Si el vehículo está en movimiento, siempre llevemos el extintor, preferiblemente, por supuesto, por razones obvias en la parte de adelante, para que lo tengamos a mano en caso de que se presente alguno de estos incidentes, porque nada hace si lo tenemos atrás con los otros implementos porque no nos da tiempo de reaccionar. Bien, Pablo, vamos a estar pendientes de esto y ojalá que no seamos una estadística más, como se dice popularmente. Hay que ver la cantidad de muertes que se presentaron también en el mes de julio. Veíamos que era una cifra histórica de los últimos 28 años, específicamente muertes en carretera y vemos que este mes de septiembre no inicia de buena forma, así que es mejor tomar las precauciones. Gracias por este reporte, Pablo.